Bueno pues ahora vamos a ver qué tal Jala andando Pues bueno vamos a iniciar con lo bueno de esta Pulsar NS160 Y en primer lugar está la sensación de manejo, realmente se tiene una posición muy cómoda Tanto en el asiento como en la posición del manubrio Esta moto es más ligera que la NS200 lo que la hace sentirse mejor al manejar La aceleración y la potencia son excelentes Algo que me gusta mucho del motor es que no transmite vibraciones Lo malo, cuando le di el primer vistazo algo que me dejó como una sensación rara Y que sigo sin entender por qué Bayash decidió Es que le pusieron unas llantas tan pequeñas Que si bien la moto se siente muy bien al manejar Y logran tener un buen agarre en la mayoría de situaciones Tan solo recuerdas el tipo de llantas Y que hace sentir cierta inseguridad Entiendo que es una moto más económica Pero al menos pudieron haberle puesto unas llantas más anchas Pues bueno amigos, estos fueron mis puntos breves a destacar de esta moto Ya que es muy parecida a su hermana mayor la NS200 Y solo son ciertos cambios los que le hicieron Por lo cual pues no hay muchas cosas que comentar Espero que les haya gustado este video Déjenme sus comentarios sobre esta moto Si ustedes son dueños díganme sus experiencias O comenten si se la comprarían No olvides darle like a este video Y suscribirte si aún no lo has hecho Nos vemos hasta la próxima con más videos ¡Suscríbete al canal!